¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy TipeNMS y bueno pues este es el vlog del viernes 8 de noviembre Estamos a sábado y bueno Ahí está Y bueno, se preguntan por qué lo estoy haciendo hasta el sábado Fue porque lamentablemente ayer me quedé dormido Y me desperté y eran como las 11 y ya tenía mucho sueño Y bueno, entonces dije, preferí mejor hacerselos ahorita, rápido, bien Y pues no hacerles ayer un video unboxing Un video que nada más les hubiera enseñado la hora o algo así Entonces bueno, este día, este viernes les voy a contar Como ustedes saben, jugaba a México a final, era como a las 10 Entonces me llevé una telecita que pues es de mi papá Y para ver el partido con mis amigos Tuvimos... No, no tuvimos las primeras dos horas que era en español Llegamos como eso de las 8 y media Entonces tuvimos lógica Hice rápido una tarea que me faltaba Y ya Dijimos al profe que si nos dejaba ver el partido en la segunda hora Que era como el final del partido Nos dijo que sí, que nos veíamos en la segunda hora Pues ya Entonces luego me tocó matemáticas Pues la maestra nunca llegó Eran dos horas y nunca llegó Entonces estuvimos ahí viendo el partido Este, comimos Este, papas y todo Mientras tengo aquí una foto De hecho íbamos a hacer un vlog ahí Pero, pues bueno, ya no se hizo Porque pues ven que cayó el gol Se nos agarró el enojo Y pues ya Este... Aquí pueden ver Esa chiquita ahí es la tele El de en medio soy yo El de la chamara de Hollister Y ahí andábamos todos viendo el partido Después de eso Fue cuando trajimos las papas Y ya Este... Y bueno, pues perdió México Este... Y ya Después de eso me vine para la casa Fui a verlo de mi teléfono Que lo dejé Eh... Saliendo de la escuela Fui para allá Y no Me cobraron 100 pesos Nada más por Eh... Pues según Este... Este... Descargar el software otra vez Pero no, ni siquiera quedó Entonces bueno Me dijeron que lo único que podía hacer Que según que el teléfono Tiene reporte de robo Entonces de plano no compren Digo no sé si invertirle Porque digo que tal que sí De repente ya Este... No sé Ya queda Y queda que sí Cuando prende el wifi Me localizan Y vaya en la calle Y me suban Alguna patrulla Algo así Por robar teléfonos Oye que sea Ok... Ok... Este... Entonces pues no sé Me dijo el chavo Que le podía comprar La tarjeta lógica O sea en sí todo Pero que costaba como 1800 Ya yo podía escoger Si quería de Yusacel Telcel, Movistar 8 GB 16 GB 16 GB, 32 GB O sea que en sí comprar otra vez El teléfono Entonces pues no sé gente Ahorita todavía tengo que pagar Las cosas que me faltan A ver cuando me diga Le doy prepasí A ver qué hago No lo sé gente Porque si es invertirle mucho Entonces pues no sé Igual y lo vendo por parte Aunque sea sacarle mil pesos O algo Y bueno gente Creo que eso sería todo Me despido Soy TipinMC Vlog 239 No he puesto mi calendario Entonces ahorita no sé bien Qué onda con los vlogs Eso es todo gente Me despido Soy TipinMC Esperen el vlog Horaci del sabadito De hoy Nos vemos gente Bye